Hola, bienvenidos a Diario de Cuba para debatir sobre la futura ley de amparo de los derechos constitucionales. Hoy nos acompaña Yaxi Cires, abogado y director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, coordinador de Cuba Humanista y miembro de la Plataforma Monitor Legislativo Cubano. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a Diario de Cuba y bueno, y a los oyentes y seguidores de Diario de Cuba que van a ver este programa. Gracias a ti por estar con nosotros. Larixa Diverset, abogada y directora del Centro de Información Legal Cubalex. Hola, Larixa. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y Edel González, jurista con estudios en Derecho Constitucional y Administrativo. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación que se me ha realizado. Un placer compartir con otros colegas también. Yo soy Alberto Arrego, periodista de Diario de Cuba. Comenzamos. Edel, ¿qué debería contener la futura ley de amparo de los derechos constitucionales ante los tribunales cubanos? La ley de amparo de derechos constitucionales o la ley de reclamación de derechos constitucionales creo que es el resultado de un desafío que tiene que enfrentar al Estado. Evidentemente, cada día se hace mucho más notorio el conflicto que existe entre sociedad y, dígase, los individuos y las propias estructuras del Estado, en este caso, la administración pública. Y constantemente se está recibiendo información de violaciones de derechos constitucionales. Dígase, por ejemplo, violación a la libertad de expresión, a la libertad de movimiento, violaciones del derecho a constituir, por ejemplo, algún tipo de emprendimiento con un manejo de la propiedad privada, con algún tipo de independencia. Es decir que derecho a la información, derecho además a poder reunirse o manifestarse de manera pacífica. Es decir, que la constitución que se aprobó el 10 de abril o que se publicó el 10 de abril del año 2019 expuso un catálogo de derechos constitucionales de una manera mucho más clara como la tenía la anterior. Eso no quiere decir que la anterior no la tenía, pero esta de manera precisa en los diferentes artículos, pues bien, los estableció. A partir de ahí, la sociedad civil se ha creado unas expectativas, sobre todo la sociedad civil independiente, que constantemente está haciendo uso y necesitando estos derechos. De que, porque si la constitución establece estos derechos que están en mi favor, no tengo la garantía de ejercitarlos porque generalmente se me interrumpen los derechos cuando los estoy ejercitando. Por ejemplo, si me voy a manifestar públicamente en internet, se me aplica una multa contravencional a amparo el decreto del 370. Si me voy a reunir con varias personas para discutir un tema sobre democracia, sociedad civil independiente, pues me interrumpen las estructuras coactivas del Estado y del gobierno en Cuba y somos detenidos. Si me estoy manifestando frente al Ministerio de Cultura, pues automáticamente no se me entiende el derecho de manifestación, aunque lo estés haciendo pacíficamente. Y esta sociedad civil, que está siendo muy pujante y muy diversa desde hace algunos años, pues nada, el Estado dijo cómo voy a resolver el problema de la reclamación de derechos constitucionales porque las personas estaban haciendo quejas, denuncias en redes públicas y no había un mecanismo establecido. Y entonces se creó la idea en el cronograma legislativo de aprobar la ley de reclamación de derechos constitucionales. Esta ley de reclamación de derechos constitucionales es una ley de proceso. El principio es una ley de proceso. ¿Qué significa una ley de proceso? Para que los que me estén escuchando o luego los oyentes de Diario Cuba me entiendan, significan los pasos y los procedimientos que las personas deben seguir desde el punto de vista formal para poder acceder a un sistema de justicia. En este caso, el sistema de justicia que debe garantizar las estructuras de tribunales en Cuba. A mi juicio, la ley de proceso va a determinar la competencia, es decir, qué tipos de tribunales van a ser los competentes con jurisdicción para conocer de estos asuntos de reclamación de derechos constitucionales. No se va a declarar la inconstitucionalidad porque la propia constitución establece que la declaración de inconstitucionalidad de actos y de leyes corresponde a la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba y por tanto no hay otro órgano como esa facultad de declarar leyes inconstitucionales ni actos inconstitucionales, pero sí puede decir que un acto ha sido violatorio de un derecho constitucional establecido. Entonces, por tanto, esta ley de proceso va a darle a las personas, a los ciudadanos, la manera en que va a encauzar una preocupación, una denuncia o alguna inquietud que tenga sobre algún actuar violatorio de alguno de los derechos que ellos considere que se debe respetar. Y esta ley de proceso debe establecer no solamente el tribunal y la competencia, que parece ser que va a ser la sala de los administrativos de los tribunales provinciales en Cuba, sino también que además debe establecer los términos en que los tribunales y las partes proponen pruebas, en la fase probatoria, el tema de dictar resoluciones y los tipos de derechos específicamente que debe proteger. Yo creo que debe mencionarlo, aunque en ninguna ley de proceso generalmente se establecen los tipos a juzgar por la práctica internacional todos los derechos que existen en el catálogo de una constitución, pues son reclamables en sede judicial. Pero existe la duda esta de que si nuestra ley de reclamación de derechos constitucionales se va a poner, ¿qué derechos específicos se van a reclamar? Por ejemplo, ¿se puede reclamar la ley de partido? Es decir, que yo pueda constituir un partido político y se me está negando. Eso es obvio de que ese tipo de derechos no se va a proteger porque el artículo 5 de la constitución establece que es un único partido y toda la legislación y toda la coherencia legislativa de los tratamientos jurídicos cubanos se ha construido en base a una unidad y a un único partido. Por ejemplo, ¿se puede cuestionar el carácter socialista de la economía o del modelo económico? No, porque el artículo 4 de la constitución dice que el carácter socialista del modelo que está instituido, pues es irrevocable, es irrenunciable y es incombatible. Por tanto, cualquier persona que presente una acción de demanda en sede judicial que se dirija contra estas cuestiones fundamentales que son invariables, pues evidentemente va a recibir un proveído, una denegatoria de que no va a poder acceder a este tipo de justicia constitucional. Entonces, lo que sí va a entrar en juego van a ser el resto de los derechos, como ya se había expresado. El de la libertad de expresión, la libertad de movimiento, el tema de la libertad de asociación, manifestaciones pacíficas y recordar que todos estos derechos en la propia constitución establece que estos derechos se ejercitan y que tienen como límite las propias leyes que los deben instituir. Nosotros, lamentablemente, hoy en Cuba no tenemos una ley de libertad de expresión, no tenemos una ley de libertad de movimiento, no tenemos una ley de prensa. Es decir, que todavía, desde el punto de vista de producción legislativa que garantizan el alcance de estos derechos, no existe. Por eso es que yo creo que es una de las causales por las cuales se ha venido aplazando la ley de reclamación de garantías de derechos constitucionales. Y también porque como que la sociedad cubana ha venido apoyando cultura en establecer acciones legales y judiciales para que el tribunal se pronuncie, pues evidentemente de surgir ahora mismo una ley de reclamación de derechos constitucionales pondría al sistema judicial esta sociedad civil pujante en un estado de aprieto porque tienen que redefinirse muchos conceptos. ¿Cuál es el alcance de la libertad de expresión en Cuba? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es el alcance de la libertad de movimiento? ¿Cuál es el alcance del...? Entonces, son conceptos nuevos, es un lenguaje nuevo, son cuestiones que llevan procesos de capacitación a jueces, a fiscales, a abogados y evidentemente son condicionantes materiales que no están, parece ser creadas todas las condiciones en Cuba y es por eso que también se ha producido un retraso en la cuestión de aprobarla. Yo soy de criterio que, a mi juicio, que evidente que el artículo 4 de la Constitución es muy claro, va a transversalizar no solamente la ley de reclamación de derechos constitucionales, sino todas las normas que están establecidas, que están por establecerse, porque todo el derecho que se produce tiene que ser un derecho socialista, de corte ideológico socialista. Ahora, eso a cualquier persona que lo escuche le debe asustar porque dice, coño, pues entonces si me tengo que expresar, me tengo que expresar de acuerdo al modelo instituido porque no me va a respetar cualquier otro tipo de expresión. Pero yo digo que son los principales, los primeros pasos por los cuales se puede ir introduciendo un lenguaje novedoso al sistema judicial en materia de justicia democrática. Y esto es muy positivo porque en la medida que los jueces, los fiscales, si se le va a dar parte algún tipo, debe darse el derecho de parte en el proceso. Y los abogados y la propia sociedad nos involucramos en este tipo de reclamaciones, pues la cultura jurídica democrática empieza a decidir y a debatirse en estructuras judiciales y empieza a combatirse la censura institucional que existe sobre estas cuestiones a nivel de país. Y por eso yo lo veo como, aun cuando algunas personas estén preocupadas porque tal vez en los primeros momentos recibamos respuestas negativas, que sí va a ser un paso de avance porque es una ley, como quiera que sea, que tiene sus limitaciones, pero es la manera por la cual a mí se me está escuchando. Hoy día, la sociedad civil, muchas personas están apostando por el diálogo, cuestión que yo soy partidario del diálogo, nadie de los que me conocen sabe que para mí el divorcio entre Estado y sociedad no debe existir y que el Estado tiene que crear los mecanismos, pero va a ser la única variante por la cual las personas van a poder dialogar con una estructura del Estado que le va a decir mira, se me está violando este derecho y se me está criminalizando o se me está sancionando porque simplemente estoy pidiendo una cosa que es natural, que es consustancial al ser humano y a partir de allí, todas estas cuestiones que nosotros estamos demandando hace años sobre Cuba pues puede abrir muchos caminos y muchas formas a la reclamación. Con respecto a esto, esto es lo que debo decir. Larixa, ¿cómo se está preparando CubaLex para esta futura ley cuando llegue en su preciso momento? No sabemos todavía cuándo va a llegar esa ley. Bueno, yo primero quería empezar por hacer unas acotaciones respecto a lo que sería esta ley, que implica o que representa para los ciudadanos. Lo primero que es la posibilidad de exigir el respeto de nuestros derechos y defender nuestros derechos está reconocido. Es en sí mismo un derecho. Está reconocido la Declaración Universal en el artículo 8 y lo voy a leer para que quede claro a todo el mundo. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que lo amparen contra actos que violan sus derechos fundamentales. Entonces, pensando en que esa ley lo que nos posibilita es gozar, disfrutar de un derecho que todos los seres humanos tienen. Entonces, esto no es un privilegio que nos están dando ni una gracia del Estado. Eso es una obligación del Estado que tiene que garantizar el ejercicio de los derechos humanos y en sí tener un recurso disponible para defender nuestros derechos es un derecho en sí. No sé si me expliqué o fue muy complicado, pero básicamente la ley para nosotros poder ejercer, disfrutar. O sea, porque un derecho no es solo que esté reconocido en una norma. Tenemos que tener ciertos procedimientos por los cuales no solo nosotros los ciudadanos debemos seguir, sino también las instituciones. ¿Qué tiene que hacer el tribunal? ¿Cómo se debe comportar el tribunal? ¿Qué término tiene que cumplir para darme respuesta? ¿La respuesta se puede ser, dices, no sé, por ejemplo, tiene que contestar en una semana y se puede demorar seis meses para darme respuesta? ¿Qué pasa si se demora? ¿Qué otros procedimientos nosotros podemos seguir? No, todo eso es lo que debería estar regulado en una ley como esta, que nos tiene que garantizar, como dije, el ejercicio. Pero esto es no solo para defender unos derechos y otros no. O sea, no es que tengamos derecho a reclamar 50% y el otro 50% no es posible reclamarlo. Porque una de las características de los derechos humanos es que son interdependientes. Si violas uno, puedes violar otro. Violando, por ejemplo, la libertad de expresión, es posible que me estés limitando, por ejemplo, mi derecho a ejercer mis derechos políticos, a la participación política, porque no tengo otras vías para hacerlo. O sea, hay muchísimas formas en las cuales tú violas un derecho y con el mismo también estarías violando otro. Entonces, no es 50% que podemos reclamar y el otro 50% no lo podemos reclamar. No, todos los derechos son interdependientes entre sí. No puedes tener unos y otros no, sino que todos son necesarios para poder vivir la vida con dignidad. Y estamos hablando con dignidad, no estamos hablando con privilegio. Estamos como dignidad. Los derechos humanos son eso. Los necesitamos para vivir en una vida digna. Cuando un Estado se roba el derecho a decir qué derechos reconoces y cuáles no, y ahí estamos muy mal, muy mal. Y somos nosotros como sociedad civil los que tenemos que decirles, stop, para ahí. Tú no eres quien para decirme hasta dónde me reconoces o cuál sería el alcance. No, el alcance no. El estándar internacional les dice cuándo se pueden limitar los derechos humanos. ¿Qué requisitos tiene que seguir el Estado o tiene que cumplir el Estado para limitar un derecho humano? No todos los derechos humanos se pueden restringir. Hay derechos que son absolutos, no omiten restricciones, ni siquiera en tiempos de crisis como la pandemia. Algunos derechos, por ejemplo, que son absolutos. El derecho a no ser torturado. Eso es un ejemplo claro. No se puede torturar bajo ninguna circunstancia. El Estado no puede tener ningún argumento para decir que puede justificar o que puede argumentar que es legal o es lícito tener a una persona, no sé, una hora en una patrulla encerrado bajo el sol. Eso es una técnica de tortura. Exposición a altas temperaturas porque todos sabemos que los autos generan el efecto invernadero y todas esas consecuencias que puede tener una persona. Si vemos lo que dicen, no sé, en países tropicales como Cuba, donde las temperaturas son altas, ¿cuánto puede soportar una persona de calor ahí, no? O sea, ahí estamos. ¿Quién es el Estado? Los agentes del Estado, que la seguridad del Estado es parte de los funcionarios y, por tanto, tiene responsabilidad. Lo que haga un agente de la seguridad es responsabilidad del Estado porque es su funcionario. Entonces, si yo voy a denunciar a alguien, voy a denunciar al Estado en este caso porque son sus agentes los que están actuando. ¿Puede el Estado aprobarse el derecho a torturar a una persona? No puede hacerlo, bajo ningún concepto. Este derecho es absoluto, no admite restricciones en ninguna parte. Por ejemplo, la libertad de pensamiento no se puede restringir. Y en Cuba, por ejemplo, no está reconocido en la Constitución, empezando por ahí, que te pueden discriminar por derechos a la opinión. Cuando uno va al artículo 19, tiene tres apartados. El apartado primero dice que nadie te puede molestar por tus opiniones, ¿no? Ese es el primero. El apartado número 2 dice que tú tienes libertad de expresión, pero también reconoce que ese, en el apartado 3, que el apartado 2, la libertad de expresión, se puede limitar por unas razones muy específicas que están en el pacto. Eso, por ejemplo, son los únicos argumentos que puede utilizar el Estado para limitar la libertad de expresión. No puede decir que la seguridad, la seguridad no, la soberanía es un argumento válido para restringir libertad de expresión. Porque eso no es lo que dice el pacto a la hora de reconocer la libertad de expresión. Pero la libertad de opinión no admite restricciones. ¿No admite restricciones? ¿Por qué no admite restricciones? Porque es un derecho que viene parte de la libertad de pensamiento. O sea, no es una cosa que el Estado pueda controlar lo que tú opinas o no. Incluso, no sé si ustedes han oído la frase, mira con quién anda y te diré quién eres. No sé si lo han oído. Pues bueno, cuando tú andas, por ejemplo, con un activista, el Estado se roba el derecho de ir a molestarte. Por eso, y tú no has tenido que hacer una publicación en Facebook. Incluso, no. Puede que tu hermano sea ese activista y tú no has hecho absolutamente nada y va a la seguridad del Estado y te molesta. Porque tú tienes un hermano que es activista. Esa es una violación de la libertad de opinión. Y es un derecho de salud que no permite ningún tipo de restricciones. Porque tú tienes que ser libre para poder relacionarte en tu comunidad, con tu familia. Y el Estado se roba el derecho de eso. Entonces, hay derechos que el Estado no tiene ni por qué meterse. Tiene que abstenerse. Hay tres obligaciones. Tú no tienes el derecho de decirme a mí que yo debo hacer qué debo, decir dónde debo publicar. Y somos nosotros, sociedad civil, los que tenemos que utilizar esta ley para decirle al Estado, tú no puedes excederte aquí, en este punto. Por ejemplo, en la Constitución cubana tenemos el artículo 45, que dice, lo voy a buscar un momentico porque es importante que la gente vea, lo que dice la Constitución cubana. Entonces, nosotros como juristas también tenemos que buscar la forma de hacer litigio estratégico, pero para defender los derechos. No justificando lo que hace el Estado. Nosotros no podemos guiarnos por el derecho interno para hacer nuestras documentaciones, sino que tenemos que utilizar los derechos y los estándares internacionales para hacer ese tipo de defensa. ¿Por qué? ¿De qué sirve entonces la ley de derechos constitucionales? Si es lo que el Estado diga, lo que se puede hacer. Dice el artículo 45 que todos los derechos pueden ser limitados. ¿En el derecho internacional esto es posible? Pues no, no es posible. Entonces, a cláusulas de limitación absoluta. Hay derechos que no admiten restricciones. Incluso está en el artículo 4 del pacto de los derechos civiles y políticos, y le invito a las personas que lo busquen. El derecho a la vida, por ejemplo, no, el derecho a la vida no creo que esté ahí. Voy a buscar, lo creo que es el artículo 6, lo voy a buscar, porque es importante que la gente sepa que no todos los derechos admiten restricciones. El Estado no, bajo ningún concepto, puede justificar que se viola o que se restringe o que no te puede permitir exercer determinados derechos. Pero el artículo 45 es interesante que lo veamos porque lo han mencionado muchísimo en la televisión nacional. Humberto lo ha mencionado en su programa. Lo ha mencionado incluso las oficiales de la policía para justificar que ellos pueden estar en la calle restringiendo, limitándolo, por ejemplo, a los activistas que se manifiesten, que ejercen su derecho, por ejemplo, para reunirse. Muchas veces las manifestaciones son pequeñas reuniones de personas en sus propias viviendas al interior y le impiden llegar. Ese tipo de actos se puede hacer bajo qué justificación dicen ellos y se amparan en la Constitución en el artículo 45. Y dice que el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás. La seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes. ¿Esto es legítimo lo que dice la Constitución? Pues no, no es legítimo. ¿Por qué? Porque las estandes internacionales establecen claramente cuáles son los motivos por los cuales se pueden restringir los derechos humanos. Y ninguno de esos, o bueno, los derechos de los demás, sí, tú no puedes coger y violar los derechos de los demás cuando son los tuyos propios, eso es algo que tiene que argumentar el Estado para limitar. Pero la seguridad colectiva, no. El orden público, el orden público no es que esté la policía, por ejemplo, para mantener el orden cuando es la policía propia la que establece e impide la libertad de movimiento, por ejemplo. Eso no es orden público, eso no es respetar al orden público. Hay una definición muy clara y no tiene nada que ver con soberanía. Y lo digo porque muchas personas confunden que el Estado soberano tiene derecho, para defender su soberanía, a limitar derechos humanos. No, ese no es un argumento para restringir o limitar derechos humanos y no permitirnos a nosotros restringir. Pero aquí depende de que seamos nosotros sociedad civil, de que ahora en adelante empecemos a decir o utilizar este sistema, que por cierto, ya sabemos desde ya que va a ser totalmente ineficiente, ya porque en Cuba no hay un procedimiento claro para reclamar derechos humanos, algo que le han llamado la atención, por ejemplo, casi todos los órganos de tratados en los que Cuba es parte, estoy hablando del Comité contra la Tortura, estoy hablando del Comité para la Eliminación de Toda la Forma de Discriminación contra la Mujer, el Comité para los Derechos del Niño, estamos hablando del Comité de los Derechos para las Personas con Discapacidad. Esos comités le han recomendado al Estado cubano crear un sistema de protección de los derechos humanos. Y bajo los principios de París, es una institución que se dedica a defender los derechos humanos, a custodiar que dentro del sistema se respeten y a crear todo un sistema de protección. Sin embargo, el Estado dice que el pueblo de Cuba, esas son las instituciones, o sea, la misión permanente, dice que el pueblo de Cuba no ha identificado eso como una necesidad, ¿no?, para tener un sistema de justicia, tener un sistema justo, ¿no? O sea, el Estado se roba a hablar en nombre de nosotros y nosotros no nos enteramos, ese es un punto ahí importante. Entonces, la ley de esta ley, que estamos haciendo nosotros, por lo menos desde Cuba, y es a través de los recursos que estamos utilizando y identificando cuáles son los puntos en que necesitamos. Por ejemplo, si vas a reclamar, ¿por qué los tribunales ahora mismo no están funcionando los días que, no sé, los que reciben recursos de avias corpus? Si tenemos una detención, y yo quiero imponer la legalidad de una detención porque hay un derecho reconocido, tú, el artículo 9, el derecho a no ser detenido arbitrariamente, yo quiero defenderlo. Y me detienen un viernes por la tarde, yo no puedo imponer mi detención, caballero, hasta el lunes por la mañana, porque el tribunal está cerrado. Y hasta que tan sencillo como cosas por ahí. Y en otros países hay juzgados de guardia, que si en Cuba se podría poner. Bueno, pues somos nosotros las sociedades civiles que tenemos que irle poniendo estas pautas. Tenemos que utilizar todos los medios de nuestros recursos, porque aparte de eso, tenemos unos cuantos obstáculos. Primero, no hay mecanismo de participación. O sea, como nosotros le decimos a esta tribuna, cuando se acta en este proyecto de ley, ¿con qué de esa ley no estamos de acuerdo? ¿Y por qué no podemos participar nosotros en ese proceso, en este proceso en el que ellos están creando? ¿Cuáles son los artículos? ¿Cuáles son los temas? ¿Por qué? ¿Cómo se asocian? ¿No podemos participar? Si esto es algo que nos beneficia a nosotros y nos importa a todos. Entonces, la transparencia en ese proceso es importantísima. Y somos nosotros los que tenemos que exigir, porque el niño que no llora, no, mamá. Hay que empezar, porque nosotros tenemos que empezar a reclamar, exigirle al Estado que no pase, por ejemplo, como el decreto de protección animal, que fue cuando el Estado le dio la gana publicar la caseta. Otro tema que tenemos que discutir muy fuerte y que tiene que ver mucho con la vigencia de leyes, leyes que son la mayoría de las veces restrictivas a los derechos humanos, que es lo que se caracteriza en el sistema, y es la publicación de normas legales. Las normas de publicación, cuando una norma se hace pública, ¿dónde se hace pública? Que a partir de que momento entre en vigencia y entran en obligación para nosotros cumplirla. Por ejemplo, si el Ministerio del Interior que tiene el reglamento de prisiones, que los reclusos tienen la obligación de cumplir, tendría la obligación de publicar ese reglamento de prisiones en un lugar específico para conocimiento de todo. Y si yo voy a reclamar mi derecho, por ejemplo, o el derecho de una persona que está privada de la libertad porque le están violando sus derechos, por ejemplo, a la alimentación, a la salud, dentro de la prisión, a través de esta ley que deben emitir, ¿cómo lo vamos a hacer si esa ley no está publicada? No sé. Son muchísimos temas acá que hay que abordar en los que tenemos que ponerlo a la puerta de sociedad civil, pero dejarle claro a todos que cualquier norma que vaya a emitir el Estado, nosotros como sociedad, tenemos derecho a participar y exigirle al Estado que esos borradores de normas empiece a ser los públicos transparentes, porque acá hay un gobierno electrónico. La Asamblea no tiene sus comisiones que están trabajando con proyectos de ley. También tienen que ser públicos, accesibles, para que nosotros podamos participar conscientes y que nuestros intereses se hayan reflejado en esas normas. Esa es una utopía ahora. No, señores, los derechos, miren, nosotros los ejercemos y si nos exigimos, no va a pasar nunca, se va a quedar como en teoría. En algún momento tienes que hacerse realidad y para hacerse realidad tenemos que exigir nosotros. Entonces, esa es básicamente la parte que nosotros estamos viendo en cuáles serían estas cositas que no se ven, como la publicación de normas legales, por ejemplo, o esto que hablamos de los avias corpus, que pasa cuando te detienen un viernes por la tarde y no puedes coser y poner la legalidad de tu detención. Sabemos que el avias corpus es un recurso urgente, en el que tienes que presentarlo de manera urgente, mucho más en el contexto cubano, que las detenciones son arbitrarias de corta duración y que lo hacen con toda intención, con ese sentido. O, por ejemplo, las restricciones de movimiento que le han impuesto a muchísimos activistas. Nosotros, por ejemplo, recuerdo que en diciembre del año pasado presentamos un recurso de avias corpus a favor de Michael Castillo cuando, después del 26 de noviembre, allanaron la clase de movimiento San Isidro y lo llevaron para su casa y no permitían que nadie entrara ni saliera. O sea, no le permitían. Había una restricción de la movilidad muy fuerte, ¿no? Dice el Comité de Derechos Humanos que una restricción tan estrecha como esa constituye una forma de privación de libertad y bajo ese argumento nosotros presentamos un avias corpus. Y la policía dijo que no, la policía, disculpen, no, el tribunal cuando nosotros presentamos el avias corpus dijo que no. Ahora, ¿cómo yo hago para ir contra el tribunal? ¿Qué yo hago cuando el tribunal supone que hay una resolución que dio la mis derechos humanos? Ahí es donde está. ¿Qué pasa cuando el tribunal supremo dicta una norma legal o una instrucción que viola nuestros derechos? ¿Contra quién vamos? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo hacemos nosotros para eso? Tenemos que, el procedimiento que mencionó antes del que era el de declarar inconstitucional una norma, ¿no? Somos nosotros, la ciudadanía, los que tenemos que detectar cuáles son los procedimientos o cuáles o exigir que se establezcan estos procedimientos? Porque si es por interés público, si es por interés de los grupos políticos que están en poder, no va a pasar nunca, caballero, no va a pasar nunca. Y vuelvo a la repita, hay que gritar, está bien que en algún momento nos vamos a cansar o que puede que se nos vaya la voz, pero es necesario, imprescindible, que nosotros empecemos a exigir como sociedad civil qué es lo que tenemos que ver, dónde tenemos que ver, que no se hagan los oídos soltos. Y yo creo que en estos últimos tiempos se ha demostrado que sociedad civil sí puede hacerlo. Lo vimos cuando en el 2020, cuando empezó el tema de la pandemia, que no querían cerrar las escuelas o no querían cerrar fronteras. Sociedad civil en redes sociales, lo que no podía hacer en el espacio físico real, lo hemos hecho, lo hemos estado haciendo en redes sociales. Y vemos que el gobierno sí se afecta, pues nosotros tenemos que seguir aprovechando y estudiando cómo mejor podemos usar esta herramienta del online para seguir uniéndonos, exigiendo y poniendo incómodo al gobierno que tenga que cumplir con lo que nos interesa a todos, porque ellos no están ahí con un favor o un privilegio. Ellos están ahí cumpliendo la función pública. Ellos están cumpliendo, no es un privilegio, es un servicio. Y nosotros también tendríamos que tener la capacidad de que si no lo queremos el día de mañana ahí, pues no, señora, no está ahí. Entonces pensemos desde ahora como sociedad civil, no solamente, sino como sociedad en general, como ciudadanía, que el día de mañana, si no podemos evitar que los propongan como candidatos a esos diputados que están adoptando leyes que van contra nuestros derechos o leyes que son restrictivas a nuestros derechos, no votemos por esos diputados que sabemos que al final van a votar de manera unánime. Entonces dejemos las urnas vacías y veramos qué es lo que va a pasar. O sea, cuando usted no vaya a votar, cuando ninguno de nosotros vaya a votar, ni los que estén en Cuba vayan a votar, vamos a ver qué va a pasar con el sistema. Porque lo que no podemos seguir permitiendo es que no tengamos nosotros mecanismos de participación política. Por ejemplo, él había mencionado lo de el derecho, como yo voy a reclamar el derecho a formar partidos políticos en Cuba. Está bien como yo no voy a formar un derecho porque hay un reconocido o un solo partido en la Constitución. Eso sí es verdad. Pero, y el derecho a la asociación, donde este derecho a la asociación no me puede decir a mí, cuando yo me tengo que asociar y por qué los miembros del partido político pueden asociarse y las otras personas no se pueden asociar de manera política, pues yo a ello puedo alegar discriminación. Es un privilegio que discrimina al resto de la sociedad. ¿Por qué no puedo llevar eso ante el Tribunal de Garantías Constitucionales? ¿Por qué los miembros del partido político sí pueden, o por ejemplo, la Unión de Jóvenes Comunistas o la FMC? ¿Por qué ellos sí pueden tener, por ejemplo, un medio y otras organizaciones no lo pueden tener? ¿O por qué yo no puedo crear una organización con fines políticos? No sé, eso es en sí mismo una discriminación. Ahí tendríamos que empezar nosotros a pensar que la Constitución Cubana es totalmente contradictoria entre sí, que unos artículos nos impiden por un lado y otros artículos nos permiten ir. Entonces vamos a ver cómo ha estado la regla. No sé, porque yo puedo poner una argumentación, por ejemplo, el artículo 8 de la Constitución dice que los instrumentos internacionales son aplicables al sistema. No sé, yo puedo alegar, por ejemplo, que la Convención del Derecho del Niño reconoce expresamente la libertad de expresión. y podemos buscar otras convenciones o los derechos de las personas con discapacidad que también reconoce la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo me vas a alentar por una parte lo que dice un derecho, un tratado internacional y luego va a venir una ley y luego va a restringir más allá de lo posible de lo que dicen los estándares internacionales? ¿Cómo el Estado o cómo el tribunal a la hora va a decir qué artículo de la Constitución, por ejemplo, cuando dicen en la 42 que el derecho a la igualdad y la no discriminación? O ese mismo artículo que dice que reconoce el derecho a la progresividad. Hay muchísimos argumentos que uno puede utilizar a favor de defender un derecho que pudiera estar restringido o decir que es imposible ejercerlo. Pero todo eso depende de qué nosotros hacemos como sociedad civil. Y si es verdad que tenemos que reclamar, también tenemos que estudiar parte de cómo, cuáles son los estándares y qué dicen los estándares. ¿Está bien esto lo que está haciendo el gobierno? Bueno, eso es lo que tenemos que determinar ahora. ¿Qué es lo que nos afecta el ejercicio de nuestros derechos humanos? ¿Queremos reclamar una ley o que el tribunal al menos se pronuncie? Cuando hay una contradicción en estos casos, por ejemplo, en el ejercicio de los derechos no está el Estado autorizado, por ejemplo, a poner, publicar fotos de niños que han sido procesados o que están siendo procesados porque tienen conflicto con la ley penal. O sea, son mayores de 16 años, tienen responsabilidad penal, pero por la Convención de los Derechos del Niño son niños hasta los 18 años. Entre 16 y 18 años que tienen responsabilidad penal según el derecho interno, pero según el derecho internacional son niños, ¿qué pasa? El Estado tiene ciertas obligaciones, lo dicen los estándares, pero es que Cuba forma parte de la Convención. Cuba está obligada a cumplirla. Entonces, ahí es donde estamos nosotros. Presentamos esto al Tribunal de Garantías Constitucional y pedimos una sanción específica para Humberto por haber hecho esto como locutor y periodista en la televisión o le garantizamos impunidad. Porque hasta ahora no ha procedido ni siquiera ningún tribunal a ir contra Humberto cuando sabe que tiene la obligación de cumplir con los estándares internacionales que el mismo firmó el Estado firmó, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ese privilegio para un grupo y para otro no? ¿No? Entonces, hablamos de sociedad civil independiente y pensemos en discriminación. Algunos grupos políticos y algunas organizaciones van a tener derecho, por ejemplo, a asociarse. Tienen derecho a tener medios de comunicación y tienen derecho a hacer varias cosas o otras cosas que están reconocidas en la Constitución y nosotros no. Entonces, ese privilegio basado en eso, ese sentido tiene el artículo 42. Se dice que no se reconoce el principio de cuadernos de discriminación. No sé cómo lo alegamos entonces, para dónde tira el tribunal, sabemos para dónde va a tirarnos, pero entonces depende de nosotros que sea cumplir de verdad los derechos que tenemos. Hasta ahí yo creo que hablé demasiado. La semana pasada justo Humberto López publicaba en la televisión cubana la información médica de un paciente de COVID, que eso no lo hace ni el doctor Durán con nombre, apellido, su edad y todo lo publicaba para desprestigiar al movimiento San Isidro. No sé si le digas hasta ver el reportaje que hizo Humberto López. Se publicó la información específica de ese paciente de COVID diciendo que estaban cumpliendo los requisitos. O sea, que para ellos sí vale publicar toda esa información, pero luego cuando uno le exige información a ellos, ellos no son transparentes, ellos lo utilizan solo cuando le conviene. No, en la vias data, en la vias data, tú no puedes poder publicar información privada sin mi consentimiento, por poner un ejemplo, ¿no? Esa es la parte, puede él arreglarse el derecho de construir y publicar la información, por ejemplo, los correos estos y los chats que ellos han publicado ahí, ¿tienes derecho a hacer esas publicaciones? O sea, no, no, o sea, ¿de dónde sacó él esos chats que puede hacerlo? porque la seguridad de las comunicaciones es un derecho reconocido con carácter constitucional, ¿no? No puede querer hacerlo y el Estado no hace absolutamente nada, porque por supuesto es la seguridad del Estado, el Ministerio del Interior el que tiene esto, hay una ley que dice en el artículo 89 que le permite esperar electrónicamente, no le autoriza en ningún momento a hacer pública esta información, mucho menos utilizarlo en los medios de comunicación, eso va muchísimo allá, si empecemos a estudiar todas las violaciones que está cometiendo este señor de irrazones de Cuba y el Ministerio del Interior, el Instituto de Radio y Televisión lo hacemos ahí un manual, un manual solo para ello, solo decirle que todos lo están dejando en internet, que hay evidencia donde podemos obtener y que no es muy difícil hacerlo, pero que si podemos presentar todas estas acusaciones en nuevos tribunales que lo hagan, vamos a ver si esperamos que no vuelvan a retrasar nuevamente la fecha de publicación de esta ley, pero podemos utilizar todo esto que está pasando ahora para ir contra ellos y luego a ver qué pasa si cumplen con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. ¿Qué espera la sociedad civil de esta futura ley? O sea, ¿qué esperan ustedes? ¿Cómo están trabajando? Bueno, nosotros en primer lugar esperamos que la defensa de los derechos humanos en Cuba sea integral, es decir, que no solamente sea con este recurso con el que se está hablando, sino que en primer lugar la defensa de los derechos humanos tenga en cuenta las garantías normativas, que las podemos resumir de una manera sencilla para que las personas que nos siguen lo entiendan, es que las leyes no vayan en contradicción con lo establecido en la propia constitución, como pareciera que sucede o como sucede por ejemplo con el decreto ley 370, que claramente va en contra de la libertad de expresión como la regula la constitución de la república. Esas son las garantías normativas, pero resumidas. También las garantías judiciales, que pareciera parcialmente por donde va a ir el gobierno con esta ley de defensa de los derechos constitucionales en los tribunales y garantías institucionales. Las garantías institucionales son por ejemplo la defensoría del pueblo. Entonces, esa es la visión que nosotros tenemos de cómo debe ser la defensa de los derechos humanos a nivel interno y a nivel internacional existen otras instancias, pero a nivel interno esa es la integralidad que esperamos. Lamentablemente el gobierno se inclina por la garantía jurisdiccional y dentro de la garantía jurisdiccional para que nos entendamos, la garantía de ir a los tribunales y dentro de esa la garantía solamente del amparo ante la violación de un derecho constitucional. no contempla por ejemplo un amparo de otro tipo, por ejemplo, donde una persona u otra institución pueda acudir a un tribunal superior para impugnar la constitucionalidad de una norma o de una actuación de una institución del Estado. Eso no se contempla. Entonces, nos quedamos dentro de ese hemisferio de garantías solo con una que es acudir a los tribunales. Ahora, esto que establece el artículo 99 de la Constitución sin duda es algo positivo. O sea, a pesar de que es solo una isla del entramado de las posibilidades legales y jurídicas que hay, es positivo. Es positivo. Ahora, ¿qué pasa? que de leer la norma, el artículo 99 de la Constitución y de ver lo que ha pasado que ellos con mandato constitucional tenían que aprobarlo, creo que en septiembre del 2020 y lo han postergado para finales de este año, eso hace que se nos enciendan algunas señales de alerta. En primer lugar, y yo voy a hablar de algunas señales de alerta que he apuntado aquí y algunas las he anotado ahora a raíz de escuchar a Edel y a Laritza, en primer lugar, el artículo 99 dice que la persona a la que se ha violado ese derecho puede acudir cuando eso le ha provocado un daño o perjuicio. Por tanto, la primera señal de alerta que se me enciende es cómo regulará la normativa, la nueva normativa, lo que es un daño y perjuicio según esta norma. Es verdad que se puede acudir al derecho civil, el código civil, es claro en ese tema, pero será, asumirá esta norma el mismo criterio amplio que puede tener el derecho civil o lo digo por qué, porque si la víctima, el activista que es reprimido también tiene que demostrar de manera creíble, de manera formal, ese daño y ese perjuicio, eso podría convertirse en una limitación importante para el ejercicio de ese derecho. No obstante, Edel y Larisa me pueden aclarar. Yo creo que habría formas y yo creo que habría interpretaciones suficientes, pero, ojo, lo digo, es una señal de alerta. Por ejemplo, entonces te pones que tienes que ver un perito y que el perito tiene que acreditar que Humberto cuando te criticó en el noticiero te está causando un daño en la imagen que puede ser cuantificado de esta manera. Ojo, ojo. La otra señal de alerta que me suma, creo que Edel lo mencionaba y es que se limiten ciertos derechos. Es decir, que la norma sea para ciertos derechos y no todos los derechos recogidos en la Constitución. O no todos los derechos humanos, como la visión amplia progresista que presentaba, progresista en el sentido de la visión sobre los derechos humanos que presentaba Larisa. Eso es importante. también otra señal de alerta es que esa ley no se ajuste a unos criterios diría yo que asumidos por las normativas de este tipo en los países occidentales. Que es que en primer lugar los procesos ante los tribunales a los que se acude para presentar estas reclamaciones sea sumario es decir que sea ágil que cumpla con la celeridad en segundo lugar que tenga preferencia es decir que tiene preferente ante otros asuntos ordinarios que tratan en los tribunales normalmente y en tercer lugar que exista la posibilidad de acudir a una instancia superior si la persona no está de acuerdo con el fallo que ha dictado ese tribunal de primera instancia esa señal de alerta esta señal de alerta es fundamental porque si no se cumplen esos tres principios como los otros elementos que he destacado esto puede ser una pues en letra muerta desde desde el origen y hay muchas formas de matar el espíritu de la ley y por y por último la última señal de alerta tiene que ver con el gobierno tiene que ver con los tribunales pero también tiene que ver con la sociedad civil y es la forma en que interpretamos el derecho los cubanos y yo creo que el gobierno la interpreta entre el condicionamiento político que lo dicen o lo dicen a todos los que estudiamos derecho en Cuba el derecho es la voluntad de la clase dominante elegida en forma de ley es decir el derecho es lo que ellos quieran pero ellos también se mueven y muchos jueces se mueven en el normativismo jurídico que es el derecho es norma y solo norma eso me preocupa porque ese mismo esquema también lo ha captado gran parte de la sociedad civil tú hablas con un abogado independiente dice bueno vamos a ver qué dice la norma bueno señores vamos a ver nosotros podemos cambiar el chip yo veo dos formas de cambiar el chip y esto esto yo creo que es fundamental la primera es acudir que yo creo que Larisa va por esa línea y la creo acertada creo que hace falta otras cosas pero también va que es acudir al ámbito internacional y es verdad que hay un artículo de la constitución que dice que la constitución prima sobre los tratados internacionales pero hay normas tanto en el derecho internacional que son tanto de just cohen es decir de obligatorio cumplimiento por ejemplo a nadie se le ocurriría llevar a cabo un genocidio en su país sin que eso no tenga respuesta internacional con independencia de que usted haya firmado pactos internacionales con independencia de que pertenezca a la corte penal internacional etcétera por tanto el derecho internacional es apelable en todo momento aun cuando Cuba no haya suscrito determinados tratados esa es una forma de ir cambiando el chip pero la otra que yo creo que es la principal es la interpretación jurídica es verdad que un sistema como el nuestro que es jurídico jurídico romano francés hay limitaciones es decir los jueces no hacen derecho como si puede ser en el sistema anglosajón por tanto hay límites para la interpretación jurídica pero ahora yo planteo el ejemplo que proponía que proponía Edel y el que y que después con la sugerencia o la propuesta de Larisa vamos al artículo número 5 de la constitución dice que el partido comunista es el único marxista tal bueno y por qué un juez en algún momento o un jurista de prestigio no puede interpretar bueno que es único sí es único partido comunista quiere decir eso que es el único partido que tiene que existir bueno porque yo también puedo interpretar que es el único partido comunista y bien bueno el único partido comunista lo que viene después que es el supremo de la sociedad prácticamente bueno pero eso quita que existan otros que no sean tan supremos como ellos o vamos a otra interpretación utilizando la ley de asociaciones está bien usted puede formar una agrupación de interés político confía Larisa no le llame partido ojo tampoco le llame partido comunista no se atreva y no piense usted que va a ser supremo pero usted tiene derecho a formar una asociación política es decir que yo creo que y que los jueces los juristas la oposición puede ser más creativa en la interpretación del derecho y finalmente y finalmente yo no sé si esto se va a preguntar después pero ¿qué pasa si no se aprueba la ley? si no se aprueba la ley hay dos soluciones en esta lógica creativa que estoy proponiendo creativa no soñadora creativa en primer lugar hay una instrucción del 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 pleno del tribunal supremo donde se se dice cómo se debe aplicar el artículo 98 es decir que está arribita arribita del artículo 99 de la constitución ¿por qué no puede haber lo mismo mientras no sale la ley sobre el artículo 99 eso en primer lugar se impondría una carta un movimiento de incidencia política incluyendo al presidente del tribunal supremo y a la unión de juristas de Cuba y en segundo lugar que no hay que esperar a diciembre para ensayar esta lógica es plantearle a los tribunales que ellos están obligados a responder porque ahí no hay silencio administrativo la posibilidad de interpretar de manera directa y de apelar de manera directa a la constitución diferentes constituciones por ejemplo la ecuatoriana que en estos días ha estado de moda Ecuador por las elecciones contempla que no hay que esperar a una ley que desarrolle tal tema ni nada ni un tribunal puede escudarse en que no existe esa ley para aplicar un derecho fundamental pero eso exige que nosotros planteemos esta teoría moderna que dice que la constitución no puede ser solamente un documento político orientativo sino que es una norma jurídica a la cual se puede aplicar directamente y hasta aquí dejo esta intervención ahí comparto los criterios que han transmitido la RICSA y Jaxi muy buenas ambas opiniones con respecto al tema de las fuentes me alegra mucho que el profesor Jaxi haya manejado que no solamente se trata de normas sino también del conjunto de principios y valores que rigen una sociedad y estos principios como decía Larissa Diversen son principios universales también que están recogidos en tratados y convenios internacionales que deben convertirse en fuentes de derecho interno y por eso es que hay que insistir mucho en los escritos que se hacen a la judicatura los jueces en que no solamente deben apelar a la fuente del derecho a la norma que está escrita y que muchas veces es restrictiva de derecho como se decía anteriormente sino a decir que esa norma que es restrictiva pues la sobrepasa un conjunto de principios y valores que universalmente están bien escritas están bien aceptadas y que no hay irracionalidad en su aplicación y ese tipo de lenguaje moderno como decía el taxis es el que hay que empezar a introducir dentro del sistema judicial me consta que se han hecho muchísimos intentos desde la universidad de la habana a partir de la facultad de derecho de derecho constitucional derecho básico en que se aplique la constitución como fuente directa de derecho aun cuando necesitan normas que la que la hagan que la hagan aplicable y los jueces entienden la necesidad de que se puede aplicar de manera directa un artículo de la constitución como fuente de derecho para resolver un problema de justicia pero nos encontramos muchas veces en los tribunales municipales o en la sala de los administrativos nos encontramos que las respuestas son normativistas y entonces mismo se le cae en la sala a las personas yo creo que una gotica de agua y otra gota de agua y otra gota de agua con estos nuevos conceptos que es lo que decía yo que este tipo de lenguaje que manejamos ya los que estamos un poco fuera que estamos más abiertos a diferentes procesos de capacitación que no tenemos tanta censura en el aprendizaje pues este tipo de lenguaje hay que generalizarlo en toda Cuba introduciendo los escritos con ese sentido dentro de los propios tribunales y no cansarnos y no cansarnos y no cansarnos porque es la única manera que tenemos de hacer conciencia yo por ejemplo como decían ustedes va a salir la ley pero la ley tiene una cantidad de limitaciones que es lo que decía Larisa que se entiende por defensa nacional donde está ese concepto escrito quien lo ha definido que se entiende por ejemplo orden público por medidas adoptadas en circunstancias excepcionales yo creo que son conceptos que si bien son muy abiertos internacionalmente también nosotros debemos darle en los escritos que presentemos los argumentos estos de derecho que conocemos derecho internacional a los jueces para que no se se inscriban solamente a una cuestión específica que tal vez esté escrita o tal vez no esté escrita y entonces quede a la subjetividad ideológica de las personas que pueden interpretar ese derecho yo decía que por ejemplo para que hay una buena ley de derechos de reclamación constitucionales hay que modificar el artículo 657 de la ley de procedimientos que dice que no corresponden a la jurisdicción administrativa las cuestiones referidas a en conflicto judicial la defensa nacional puede ser que usted establezca un escrito de reclamación entonces el fiscal como parte antagónica de tu derecho de reclamación conteste que la acción que se produjo fue para garantizar temas de cuestiones de defensa nacional automáticamente el juez allí tiene que empezar a deliberar y a interpretar que se entiende por defensa nacional contextualizando al hecho ese concreto para poder entonces desestimar o no desestimar ese tipo de reclamación a todos esos retos a todos esos retos se va a enfrentar el sistema judicial una vez que apruebe la ley de reclamación de derechos constitucionales pero el fundamental reto es lo que decía Yaliza son los niveles de preparación académica y los niveles de asesoramiento que se le den a las personas que estén presentando este tipo de recursos y este tipo de acciones legales dentro de los tribunales porque ya lo digo está tan 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 censurado y tan limitado es el alcance y es tan normativista las respuestas que dan los jueces que automáticamente vamos a estar recibiendo respuestas negativas que no son de nuestro grado pero no podemos agotarnos no podemos cansarnos y eso es lo que yo siempre he tratado de llamar a las personas existe un funcionariado en Cuba muy técnico muy bueno muy preparado también muy temeroso muy limitado por cuestiones obvias que todos conocemos acá pero en la medida que nosotros le vayamos dando todos estos hitos todos estos argumentos que dominamos desde el lado de acá a la sociedad civil independiente pues obvio resulta que ellos se van a impregnar de este nuevo lenguaje y tienen que deliberar porque lo otro que se va a producir en Cuba es que ya que no se produce el diálogo entre Estado y sociedad civil si tampoco se va a permitir el derecho de acceso a la justicia efectiva pues entonces eso va a romper eso va a quebrar y los jueces son muy claros del papel que están jugando dentro de Cuba en este momento aunque nosotros creamos de que ellos están enajenados de alguna manera los jueces los fiscales yo creo que por el derecho de acceso a internet esas cosas deben estar más conscientes del problema que se les viene encima y soy de criterio de todas estas cosas que ustedes han hablado capacitar hablar introducirlo dentro de la estructura judicial porque vamos a empezar a recibir respuestas negativas no es que empezamos a bueno mira es que no te podemos dar esa reclamación del derecho es que están escritas instrucciones como decía Yaxi por ejemplo está la instrucción ahora no recuerdo el número que establece la garantía del debido proceso para el derecho penal cuando vemos a ver se producen detenciones arbitrarias se producen registros domiciliarios se producen por ejemplo denegaciones de pruebas que tú vas a la instrucción del propio Tribunal Supremo y están incumplidas por los instructores los fiscales y a veces y muchas veces por los mismos jueces entonces una misma instrucción que está escrita ya que puede ser una forma alternativa de defender un derecho como el derecho a la defensa o el derecho al debido proceso pues una instrucción que ya existe dentro del sistema judicial constantemente se está incumpliendo y no la estamos denunciando con los argumentos del video es decir que a grosso modo yo creo que la victoria está en influir sobre la capacidad de razonamiento de las personas que tienen que tomar decisiones y que tienen que ejecutar las acciones ¿Qué puede esperar la sociedad civil cubana sobre la ley de reclamación de sus derechos constitucionales? Bueno esta pregunta lleva un análisis llevado a contexto el sistema legal cubano se ha caracterizado por ser un sistema cerrado los ciudadanos tienen poca información sobre las leyes que los rigen y aún menos todavía sobre sus derechos y los procedimientos establecidos para ejercerlos por otra parte las prácticas legales reales del país están a veces en conflicto con la constitución cubana y los tratados internacionales tan comunes como la declaración universal de derechos humanos los pactos internacionales de derechos civiles y políticos económicos sociales y cultural y la declaración americana de los derechos del hombre pero hay una pregunta esencial ¿Qué es sociedad civil para Cuba para el gobierno cubano que se ha entendido? Este concepto se ha estatizado es decir el Estado ha creado un concepto propio que está muy lejos de lo que en realidad es sociedad civil universalmente reconocida las penurias que hoy día tiene el pueblo cubano por la situación económica que es bien conocida la situación las presiones internacionales que existen sobre el pueblo de Cuba sobre el gobierno esencialmente y las situaciones concretas que hoy tiene el país han hecho que sea imprescindible dictar leyes que beneficien directamente a los ciudadanos el cronograma legislativo cubano presentado por el gobierno ha priorizado leyes referidas al fortalecimiento de la aplicación de la ley a veces selectiva principalmente sobre los poderes ejecutivos y legislativos la ley de amparo constitucional que fue aplazada ya para diciembre de este año 2021 y otras también como la ley de los tribunales populares la ley de procedimientos civil administrativo laboral y económico la ley de procedimientos penal la ley de tribunales esencialmente son las que van a explicar decir establecer cómo serían las normas para las reclamaciones de estos derechos y yo considero que si tendrá un efecto positivo para la sociedad civil porque pongo cuatro aspectos a consideración número uno la estructura que se establezca en la legislación siempre dejará alguna brecha para que se pueda presentar y aprovechar determinados aspectos que beneficiarán directamente a los ciudadanos dos como las personas o los abogados presenten o articulen esas demandas sería un aspecto muy esencial a tener en cuenta para los resultados es decir articularla correctamente los artículos de la ley tanto estas leyes que se van a promulgar como el artículo 98 de la constitución de la República de Cuba que es el que establece como este tipo de proceso tres la presión que ejerza que se ejerza en sentido general ante los operadores del derecho los jueces los empleados judiciales hay una máxima que siempre la da Dios el juez es independiente y debe de obediencia a la ley si hay una presión para que obedezca la ley la sentencia tiene que ser motivada y van a a poner en tela de juicio si un juez en definitiva hay una sentencia que no esté acorde a lo que establece la ley y finalmente el aspecto número cuatro que está referido a la divulgación de la posibilidad del ejercicio de ese derecho por parte de los medios y de los resultados de cada una de estas demandas tanto positiva como negativa si es positiva sería perfecto pero si es negativa habría que ver cuál es el fundamento y si la persona teniendo razón se la negara y pondría como dije anteriormente en tela de juicio el sistema judicial y en definitiva la credibilidad del sistema del país en general gracias a los invitados por acercarnos a este tema legal y a nuestros seguidores pueden leer más información sobre la futura ley de amparo de los derechos constitucionales y otros temas aquí en diario de cuba.com y en nuestras redes sociales nos vemos que no nos vemos en las redes sociales todas las redes sociales Gracias.